Noticias y algo más tu canal de Youtube Cero años después, Matilda y la Vender en una divertida selfie La actriz que protagonizó Matilda, Mara Wilson, se sacó una foto con quien actuó en el rol de su mejor amiga en la película Da como están las dos hoy Matilda y la Vender, 20 años después Seguramente todos recordamos a Matilda, la pequeña niña interpretada por Mara Wilson Matilda era una encantadora chica de 6 años, con unos padres poco amigables y una compañera muy cercana Su amiga la Vender El popular film infantil se estrenó hace 20 años, pero ya es un clásico del cine que podemos ver una y otra vez con la misma emoción Por eso, los seguidores de la actriz se emocionaron mucho cuando vieron la selfie que se sacaron Kiami Babael, la actriz que interpretó a la pequeña la Vender y a Mara Wilson, la simpática Matilda, juntas 20 años después Si te gusto compártelo, suscríbete a mi canal Desde ya, muchas gracias 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 Gracias